Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que Shakira como todos sabemos ya se encuentra en Miami Estados Unidos junto a sus dos hijos Milan y Sasa y con sus padres. Mientras tanto en España la madre de Gerald Piqué Montserrat Bernabéu ha visitado el plato del programa Collapse de TV3 y ha hablado largo y tendido de varios asuntos sin embargo lo más llamativo ha sido la emoción con la que se ha referido a su hijo Gerald Piqué evidentemente como madre Montserrat adora a la ex futbolista del Barcelona a pesar de que la mujer aseguró no estar dispuesta a hablar de su vida privada así que hizo referencia a ella de forma indirecta como todos tengo mi vida profesional y personal pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer porque soy la doctora Bernabéu en un momento dado de la entrevista las lágrimas casi brotan de sus ojos de Montserrat recordó un momento del año 2012 en el que Gerald Piqué se dio un fuerte golpe en la cabeza en una jugada con droga recuerdo que en aquel instante estaba en el campo cuando lo vi me temí lo peor de hecho aún me cuesta hablar de ello él continuó jugando pero no sabía dónde estaba estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante también habló de Shakira a pesar de no estar pactado eso sí lo hizo de forma breve pero directa me encuentro en forma para que todo lo que tenga que llegar habrá entendido la cantante colombiana esta frase como una propuesta de guerra o simplemente Montserrat ha querido dejar claro que ahora mismo se encuentra bien tanto ella como su familia